Motívate y arranca ya, para este día comenzar de siete a... Seguimos en este momento con Fonder Solar, ¿verdad? Fonder Solar, ¿verdad? Y usted es el señor Fonder. Exactamente. Fonder. El hijo de Doña Andrea. El hijo de Doña Andrea, igual yo soy el hijo de Doña Conza. A propósito, Doña Conza estaba mal en estos días. Gracias a Dios la tenemos de vuelta en casa. Amén. Fonder, ¿cuántos empleados tiene? Vamos rápido aquí, Armando, de una vez le preguntamos. Bueno, directo, andamos por el orden de los doce empleados. Doce. Sí, más o menos. Doce empleados, doce por cinco, son sesenta personas. ¿E indirectos? Bueno, multiplicados por cinco. No, 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 además de... No, porque esos son familias. Indirectos, los colaboradores, suplidores. Entonces, bueno, podemos llegar a los sesenta o setenta. Excelente. Entonces, estamos hablando de una empresa que... Y de una persona que ha decidido bendecir las familias de la tierra. Usted también puede, cuando usted emprende, y no solo piensa en ganar dinero, sino en tener empleados y compartir eso. Exacto. Pero yo tengo dos o tres gentes que están ganando unos cuartos conmigo, y ellos no quieren contratar a nadie. Ellos quieren seguir ellos ganando cuartos conmigo, y con su asunto y pagándole el chelito a los otros. Así no se puede. Atención, José Reyes. Así no se puede. Usted tiene que compartir. Usted tiene que tener empleados. Claro, claro, claro. Bien, yo te felicito. Son como son. Eh, bueno. Entonces, Fonder, ¿cómo empieza esta empresa y de qué se trata? Bueno, Fonder Solar es una empresa que se dedica a lo que son los sistemas de energías renovables. Sí. Básicamente, sistemas solares. Para algo sencillo en el país. Poner la factura eléctrica en cero. Esa es nuestra meta. Poner la factura eléctrica en cero. Me gusta eso. No, yo voy a poner la factura eléctrica en cero. Sí, ya mente. En cero. Porque al final no se pone en cero, sino que produce tanta energía que te pagan por eso. Te pagan por eso. Te pagan por eso. Exactamente. Muy bien, pero si yo logro poner la factura eléctrica en cero, y sobre todo el tema de cuando hay una avería, cuando hay una situación, nosotros tenemos eso resuelto. Sí, eso es. Excelente. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Con paneles solares? Con paneles solares. Con paneles solares. Tú, tan sencillo, nos manda una factura eléctrica de la que tú tienes, de tu casa, y nosotros inmediatamente te calculamos el tamaño de tu sistema solar y te lo ponemos. Pero tú tienes que tener espacio para poner ese sistema solar. Claro, claro. Si no coincide el tamaño y el espacio, ¿qué hacemos? Siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa. Ok. Eso es así. Excelente. Entonces, te llevamos el sistema solar para que bajes la factura cero, pero te llevamos el dinero también. Vamos juntos con el financiamiento. Ah. O sea, que tú no tienes que drogar ni un peso de los tuyos. Arránca para mi casa saliendo de aquí. Lo mismo que tú pagas de energía, te lo convertimos en un pagaré. En un pagaré. Ah, no, es lo mismo. Y en tres años tú sales. Ah, porque es así. Ya, sí, claro, claro, claro. Uh, pero nos fuimos. Es para mi casa que nos vamos ahora mismo, porque ya hace tiempo que yo andaba buscando eso. Llama para el desayuno. Llama para el desayuno. No me vieron nada aquí cuando llegamos. No, porque el anuncio dice que traiga comida. Ah, bueno. Mira, Ponder, dime algo. ¿Dónde te llama la gente si quiere poner paneles solares ahora mismo como yo? 8-0-9-2-6-2-97-18. Repita. 8-0-9-2-6-2-97-18. Veo que tú andas con Fral... Fral... Fralsi Santana. Fralsi Santana. Sí. Eso es como el nombre de Francisco. ¿No combinas? Fralinel. Sí, como una persona que está frente a mí, que yo disimuladamente viro que yo... Dioris... Anselmo Astacio. Anselmo Astacio. Pero como mercadólogo al fin que soy, agarré. Y le di un machetazo a ese Dioris. Griegate. Y le dejé Dio. Dio. Y ya nadie se confunde. Sí, sí. Ese es el nombre artístico. Ha sido lo mejor que me ha pasado. El nombre artístico. Haber recortado ese nombre. A partir de ahí... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Cuando yo iba a cambiar el nombre, mi papá, todo el mundo se me opuso. Ese es tu nombre. Que nosotros te lo dijimos. Y que... Todo el mundo, todo el mundo. Una teoría. Yo le dije, oigan lo que les voy a decir hoy. Eso fue en el año 2007. Son más lo que faltan por conocerme que lo que me conocen. Sí. Y ahí, plan, tomé mi decisión y en efecto así ha sido. Así ha sido. Así ha sido. Entonces, Fral, si es el gerente de negocios, ¿verdad? Director comercial. Usted lo llama él. Exactamente. Eso siempre están... Miren. 24-7. 24-7. Al 829-299-7330. 829-299-7330. Lo felicito. Gracias. Porque usted es un emprendedor que tiene 12 empleados y entre los 12 tiene un director comercial. Exacto. A propósito, a propósito de nuestro director comercial, que tengo este día que no lo veo, espero que esté mejor de salud. Está acostadito. Está acostadito. Saludo a mi hermano Boni. Lo importante es que él se sienta bien y que esté cómodo en su casa. Y saludos también. Nosotros trabajamos por él desde aquí. Un abrazo. Y saludo también a mi hermano Jopper Alta, que fue la persona que no... Jopper Alta. Jopper Alta. Jopper Alta. Ese hijo mío. Ah, bueno. Ese hijo mío. Bueno, mira. Bueno, porque compartimos hijos entonces, porque lo queremos. Sí, gracias por la... Entonces, mira, querido hermano, felicitarte, Funder, por este emprendimiento. Gracias. Vamos, ¿tienes redes sociales? Bueno, la página web está nada más. Todavía no. Mira, ese señor que está ahí detrás, se llama Irving Manzueta. Él te hace un proyecto de redes sociales así por así. Ahí está, Fran. Y tú no tienes idea de lo que representa vender por las redes sociales. Sí, el poder de las redes sociales. Actualmente, ayer hablábamos nosotros con Charles Sánchez y decía, mira, ya mis ventas son a través de las redes. O sea, yo no... Y tú no tienes idea de lo rápido que es eso. Así es que, de una vez que hacemos tus redes, él te ayuda y ustedes pueden tener sus redes inmediatas. Todo hay que hacerle las redes. Bueno, quiero felicitarte, usted puede llamar al 829-299-7330, 829-299-7330 y tener sus paneles solares inmediatos. Usted se queda aquí y nosotros vamos con usted. Una experiencia como emprendedor, un consejo para los emprendedores que quisieras darle. Nunca se rindan. Excelente. Nunca se rindan. Me gusta eso, me gusta eso. Pa'lante. Cuenta nada más las veces que te levantan, las que te caen. Vamos a grabar eso aquí de nuevo para que tú se lo digas a la gente, ¿verdad? Tenemos al señor Fonder. Lo estoy grabando, ahora estoy en vivo. Quédense quietos ustedes que están ahí. Estamos en vivo. Estamos con el señor Fonder de Fonder Solar y queremos pedirle un consejo para los emprendedores. Adelante, señor Fonder. Nunca te rindas. Entonces, nunca te rindas. Einstein tuvo 10.000 fracasos antes de descubrir la bombilla. Sí. Y entonces, Edison, cuando le preguntaron, dijo, tengo 10.000 formas de saber cómo no funciona la bombilla. Excelente. Así que, no se rindan. Pa'lante. Un abrazo, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Contamos contigo una cosa. Y nosotros contigo. Nosotros queremos hacer una ciudad de gente de fe, de gente que transforma el mundo. Y queremos empezar por Santo Domingo Este. ¿Usted quiere ser parte de ese proyecto? Bueno, ya. Nosotros, la gente que conoce a Dios, tenemos la energía. Tengo tus palabras de que cuento contigo. Eso es así. Tengo tus palabras. Vamos adelante. Y espero tener la suya. Usted que me oye. Queremos transformar una ciudad en algo que valga la pena vivir y que sea un ejemplo mundial. Dime, Dani. Gracias. 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 Gracias.